Y los aplausos, y los aplausos, ¿dónde están? ¡Aplausos! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Vamos, sentimientos caporales! ¡Y muevan! ¡Y vamos, Morena! ¡Vamos! ¡Y mueve! ¡Y mueve, Ayoyo! ¡Mueve! ¡Y mueve! ¡Y mueve! ¡Y mueve, Ayoyo! ¡Mueve! ¡Vamos, sentimientos caporales! ¡Porque vos, se contas que no me quieres, y vos me dedico al alcohol, que hay amor! ¡Ja, ja! ¡Y esto es! ¡Revolución de alquiler! ¡Arroyos Colorado presentes en la noche de los carnavales en Santa Clara! ¡Bienvenidos! ¡A ver las palmas, te lo acompañamos! ¡Y así olvidarte! Muy bien, el sentimiento caporales tiene y cuenta con 43 integrantes. Nosotros desde acá ya les decimos a todas, bienvenidos a todas y a todos también. Porque tenemos varones incluidos en esta comparsa. Así que, felicitaciones, Arroyo Colorado, bien representado, la localidad de Arroyo Colorado. ¡Vamos! 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 Fuerte los aplausos para recibir Ascendimiento caporales, que se escuchen esas palmas, a que no ventanas greatest. De aquella trampa mortal, cerveza voy a pedir, otra cerveza vas a pedir, y conjetar, sin esperanza, sin esperanza, sin esperanza. Así está haciendo su paso, sentimiento, capturar, hasta muchachos, los aplausos, gracias, vamos Arroyo. En el otro palco, trabajando de bonita paz, con Gustavito Cusavia, de aquel sector. Así es, nuestro compañero también está allí, haciendo la animación de este Corpo 2017. El siguiente, nosotros vamos a ir pidiendo a los chicos del Ayudo, que vayan aproximándose a este señor. Muy bien, ya estamos, Arroyo, Colorado, presente en este Carnaval 2017. Se viene, Marcelo, se viene.